Video sacado de un stream de el José Luis Osorio Directos casi todos los días ¡Quiente bonita! Estamos en modo de terror y vamos a ver un YouTube hispano de Illuminatus Que se llama Actividad Subnormal Desde hace un año el video, así que todos los queridos, por supuesto, a Illuminatus, por favor Así que vayan a dejar su like y suscríbanse como yo lo estoy haciendo ahora Especial de Halloween, claro, imagínense, especial de Halloween ¿Qué es eso? Mi perjuicio ¿Vas a apagar el auto o te vas a quedar viéndome? ¡Como un trolazo! Esa pijara es muy grande, impresionante, tiene una cabeza muy brillante No No voy a besarla Creo que va a ser muy interesante capturar un Pokémon ¡Hola! ¡Apuche tu madre! ¡Oh, qué hijo de puta! ¡Oh, qué hijo de puta, weón! ¡Oh, me asusté, weón! ¡Me asusté! Yo sé que no estaba todo el volumen ¡No! Amor ¡Broncéate la colita! Por suerte eres su... Creo que cuando hayamos grabado tu culo, descubriremos al fantasma Y al saber lo que sucede, descubriremos lo que sucede Eh, nos encargaremos de... ¿Lo que he visto esta película dolada? Y en la noche nos encargaremos... ¡No, no, no, por favor! Ah, Mika, eres un pervertido Ay, claro que no ¡Haré la cena! Ah, 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 ah... Ay, eres trapo Sí Katie, di algo Algo ¿Qué estás haciendo? Me gustan tus pies, esto ¿Me haces una paja? No Por favor No Al menos a medias No Por favor No Ah, ya que... No ¿Qué haces? ¿Cómo que hay clip? Mánden clip ¿Dónde pondrás eso? ¡No! ¿Quiere grabar el cochino? Noche 1, 69 de julio Ay, no, bien inscribe Estaba viendo la grabación de anoche Mira esto Dios mío Y eso no es todo Mira esto La puta se está moviendo sola Es imposible ¿Crees que podrías hacerme una paja? ¿Que si puedo hacer qué? Que vuelva el fantasma Que nos dé ¡Por el horto! No, Jesús No, que viene ahora, que viene ahora Por favor, tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¿Escuchaste? Voy a ir a ver Porno Sí Qué increíble Deberías estar enamorado de mí ¡Cierra el hocico! Esta es la grabación 10 segundos antes de despertar ¿Qué es esa cosa? Solo es un lenguaje que no reconozco No es un perro No es ninguna clase de perro Así que creo que es un perro Esa cosa se quiere masturbar Así que... Pensé en ir a comprar una pija Ay, no Noche 13 No, la carturía ¿Qué me miras? No Ni la oveja Oye, amor ¿Quieres huevos revueltos? ¿Qué? Ay, qué Me haces una paja No, nada de pajas Por favor No Por favor Está bien Mica me haces una paja ¿Qué tanto deseaba? ¡No! ¡No! ¿Qué tanto deseaba? Los fenómenos paranormales Y Mica acabaron ese día Resulta que no había fantasmas Solo eran alucinaciones psicóticas Causadas por la falta de intimidad Además El especial de Halloween Acabó sin un screamer al final Muy bien Muy bien Salupito y colorado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!